Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Es que hay enfermedades, no todos están iguales. Pero la de esta no la habéis visto? Ya traía? No la abrí ahí para que fueran a comer, no te dije? No, si, si te bajó la carpeta. ¿Esto es el quiebre de ese culero o que? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira como flexea, mira. Eso es lo más fácil que yo. Tuerce mucho ahí, te necesita traer muy buen flex. Tuerce un chingo ahí ese pinche hoyo cabrón, está muy torcedor. Se le va a parar la culita ahorita, va a ver, machino. Y le tiene que dejar porque ahí se devuelve pura madre. Se le va a parar la culita ahorita, va a parar patita machinita, sube verga. Se devuelve pura madre, se devuelve. Lo bueno es que ahí no se puede voltear porque nomás se pega a la pinche pared. Y ahí, y paró la culita. No, pero ya puso la llanta adelante y ya no pasa nada. Ya bajó ya. No, es suavecito. Es suavecito. Es suavecito, nomás ese es el acostoncito y ya lo mueve. No. Toma la manchadita. Nomás la manchadita de asiento nomás, no hay pedo. Pone amarillito el asiento. A ver, cano, mira. Este carajo, a mí se me da que le vienen las estudias todo el pinche día. Pues dice que ya ha subido dos veces o tres. Sí, ya ha subido dos veces. Ya le encontró el camino. Es comanche, mira, casi no tuerce, mira, torció más la otra, mira. Torció más la otra, este mato. No torció nada, mira. No, 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 no. La diferencia es que está mucho mal, esta es una chula. No, 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 no. Uy, la batería se está agotando. La verdad es que la subida está bien, cabrón. No, no. No, no. No, no. No, no. Si no se enbanca así la azo, mira, ahí está el pedo. Acabón ya lo superaron. la verdad es que se está bien cabrón o sea que el pedo es que pues ya pasó, te voy a decir que ya pasó lo más cabrón ese pedacito que pasa pero mira ya está pegando el diferencial machina en todos lados este morro armó el carro ya a Craulero nosotros no le llegamos ni a los tobillos el cabrón mira ya se le chingó ya ya la superó la prueba totalmente craulero tiene buen flex, buenos diferenciales, buenos pasos, buenos bloqueos llanta grande hasta el momento no le ha presentado nada de dificultad nada nada ni un gramo le ha presentado dificultad ser dificultad así de eso ahí paró la colita está pegando a ver bájate bájate para que le grabes yo no me bájate porque está muy grande ya está pegando ya está pegando ya está pegando llegó el acelere velo 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 el leves le sacó ese tipo de la chingada mira está más loco y 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